El próximo 4 de diciembre vence el plazo para que todos los edificios estén adaptados a las personas con movilidad reducida, pero en el se siguen quedando muchas barreras arquitectónicas. Podemos ha propuesto al equipo de gobierno que destine parte de los fondos EDUCI a mejorar las deficiencias que hay en accesibilidad. Denuncian, por ejemplo, que el registro de la propiedad tiene la plataforma Salvascaleras inutilizada desde hace meses o que la mayoría de comerciantes desconocen la normativa y también las ayudas que hay para eliminar estas barreras. Mientras Podemos suspende al equipo de gobierno en materia de accesibilidad, la edil del área ha enumerado las distintas actuaciones que han llevado a cabo. Macía ha hablado de las escuelas de verano, el taller de respiro familiar, el punto accesible de las playas o la mejora de 70 rampas, de las que 28 son nuevas. Además, ha destacado la puesta en marcha de la web municipal sobre accesibilidad. El próximo día 5 de diciembre se encenderá la Navidad en Elche. El interruptor va a estar en la Plaza de Weiss, donde habrá una gran fiesta infantil y un concierto de villancicos de la Escolanía. Además, este año por primera vez habrá un espectáculo de luz y sonido, al igual que ocurrió el Día del Pregón. Los actos programados por la Navidad en Elche van desde la inauguración del Belén de la Orieta el día 8, las fiestas de la Avenida hasta el Día de la Cabalgata. Todas ellas están reflejadas en el cartel que este año es obra de la artista licitana Irene Cano. En ese cartel está reflejada la avenida. Hemos conocido que el BOE ya ha publicado todo el inicio de la tramitación para declararla bien de interés cultural. Este año, el legendario guardacostas francés Cantó será interpretado de nuevo por Francisco San Martín, quien lleva todo el año preparando sus caballos y yeguas con las que realizará tanto la carrera como la romería. Hemos hablado con él y nos ha explicado que en esta ocasión contará con un caballo nuevo, Tenorio, que no ha salido nunca en estas fiestas. Lo contamos en teleex.es y a las 9 y media en Telenit.